Un tema de estreno a cargo de Ricardo Zuntaxi hoy en este programa. ¡Escúchalo! Producciones de Cumbis, el de las cumbias perronas. ¡Escucha que bonito! ¡Escúchala! ¡El de Ricardo Zuntaxi! ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a hablar! ¡Venga que bonito! ¡Escúchala! ¡Oye que pronunciones, Jaco! ¡Ya la reconociste! Para el famosísimo, Parca. ¡Escúchala! ¡Cumbia perrontera! ¡Baila la cumbia, la cumbia carsejera! Un estreno y cómico más de... ¡Pepe Castillo! ¡Escúchala! ¡Vamos a gozar! ¡La cumbia carsejera! ¡Vamos a bailar! ¡La cumbia carsejera! ¡Vamos a gozar! ¡La cumbia carsejera! ¡Qué bonito! ¡Escúchala! ¡Con el señor Ricardo Zuntaxi! ¡Producciones Jaco Mix! ¡Tócate una cumbia mamalona! ¡Qué bonito! ¡Ándale con sabor! ¡Qué bonito! ¡Genés Velo! ¡Trapatón! ¡Nie! ¡Rico! ¡Sol! ¡Ya nos acompaña el sabrosito! ¡Rico! ¡La cumbia, la cumbia carsejera! ¡Porque esta cumbia se baila donde quiera! ¡Vayna Sancho para Melisa! ¡La cumbia carsejera! ¡Porque esta cumbia se baila donde quiera! ¡Vale son! ¡Vamos a bailar la cumbia carsejera! ¡Vamos a gozar la cumbia carsejera! ¡Vamos a bailar la cumbia carsejera! ¡Vamos a gozar la cumbia carsejera! ¡Ya son todos ustedes esta noche! ¡Ahí está para el Nacho! Y las almas sonideras Tepa Hidalgo Continuamos señoras y señores Te presentamos un espacio musical ¡Suscríbete al canal!